El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, arribó este viernes a nuestro país. A las 10.20 de la mañana, el mandatario del país centroamericano fue recibido en la Fuerza Aérea por el vicecanciller Valdranjensky y otras autoridades de Nicaragua. Tras su llegada, Hernández inició un recorrido por proyectos ganaderos cerca de Chiltepe, desde donde reconoció el modelo de producción nicaragüense y lo calificó de robusto. Entonces estamos revisando las experiencias, las buenas prácticas. El caso nicaragüense es un caso interesante, vale la pena. Y nos hemos traído a representantes tanto de organizaciones campesinas como de la Federación de Ganaderos y Agricultores de Honduras, más los técnicos de la Secretaría. Y estamos, bueno, ya concluyendo que es importante también el intercambio de buenas prácticas. El centro que tienen aquí de genética es impresionante y eso también es un tema que para nosotros es fundamental. Estamos proponiendo una alianza público-privada o que el Estado invierta más, pero que nos permita conducir la política que tiene que sostenerse en el mediano y largo plazo. Nicaragua, recuerden, es la que más tradición tiene en ganadería, es la que más ganado tiene y la única capaz de exportar ganado en Centroamérica. El doctor Guillermo González del CINAPRED informó sobre la actividad del volcán Telica, ubicado en el occidente de Nicaragua, cercano a las laderas del volcán, se ubican siete comunidades en un radio de siete kilómetros, siendo las más cercanas el Boquerón, Cristo Rey y Los Ángeles. Sin embargo, las cenizas y gases no han llegado hasta estos sitios. De esta mañana contabilizamos ocho explosiones medianas. Esta última de las 11.05 posiblemente fue la mayor. Según nos reporta tanto el INITER como los observadores que están cerca del volcán, esto originó una columna de gases de aproximadamente unos 250 metros. En la mañana hubo una a las 7.05 también. En la madrugada sí estuvimos muy atentos porque hubo manifestaciones de incremento de los indicadores de la presión del volcán, pero bueno, hasta el momento este ha sido el comportamiento. Ante la situación, las autoridades del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, y otras instituciones involucradas se encuentran en el sitio realizando constante monitoreo de la actividad volcánica. Una segunda marejada se estará registrando la tarde de este viernes, afectando las costas del Pacífico Nicaragüense, informó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. El director de Meteorología del INETER detalló que esta marejada tendrá una altura oscilante entre 1.2 y 1.7 y hasta 2 metros en las aguas del Océano Pacífico. El doctor Guillermo González, codirector del SINAPRED, detalló los lineamientos de la política sobre gestión de riesgo, que tiene como objetivo principal preservar y conservar la integridad de las personas en articulación con los mecanismos organizativos de la comunidad y el acompañamiento del gobierno. El país ha venido desarrollándose primero de un modelo estrictamente institucional que es el que venía desarrollando desde hace algunos años. Es un modelo que nosotros podemos sintetizar diciendo que es un modelo institucional y social. El protagonismo, la participación de las familias, las personas, las comunidades, en todos los procesos que tienen que ver con la prevención, la preparación y sobre todo una actuación permanentemente organizada de cara a los problemas naturales. Los lineamientos presentados son el fortalecimiento de la cultura de preparación ante desastres naturales, fortalecer los mecanismos organizativos de respuesta a nivel comunitario, entre otros. El Instituto Nacional Forestal anunció el lanzamiento de la Cruzada Nacional de Reforestación que se llevará a cabo el 5 de junio en el Colegio Elvis Díaz. Hasta el momento se espera reforestar unas 29.000 hectáreas a nivel nacional. Ya llevamos más de 130.000 hectáreas. Con estas que vamos a establecer este año esperamos llegar a unos 160.000 hectáreas. Todo esto ha contribuido, lo de los incendios forestales, que hemos disminuido los incendios forestales en todos estos años, en estos años que vamos de gobierno, la reforestación, el mantenimiento de la regeneración natural ha contribuido a que la deforestación en el país se haya disminuido. Para lograr el éxito de esta campaña se han preparado viveros donde cuentan con unos 9 millones de plantas, de un total de 16.100.000 a establecer. Miembros del Grupo Parlamentario de Amistad con Venezuela de la Asamblea Nacional, tropas especiales Pablo Úbeda y la representación diplomática de Venezuela recordaron al combatiente bolivariano y sandinista Ali Gómez. El capitán Ali Gómez es recordado por su aporte revolucionario en la lucha sandinista contra la dictadura. Este 8 y 9 de mayo se está desarrollando en el Centro de Convenciones Crown Plaza, la Euroferia 2015. En la feria participan más de 70 expositores. El objetivo del evento es aportar a la difusión del esfuerzo que efectúa la UE para promover el desarrollo inclusivo y sostenible a través de la cooperación y el acuerdo de asociación. El evento es organizado por la Unión Europea y la Federación de Cámaras Europeas de Comercio e Industria, Eurocam Nicaragua. Ahora, Música Música ¡Gracias!